Una tarde nublada Y sombría Cuando el sol Se empezaba a meter Ella alzaba la vista Y me veía Hoy la encuentro Y no hay lo que hacer Rinconcito Que en el alma adoro Que del cielo He venido a caer Como a ti Yo te quiero chiquita Yo riqueza No quiero tener Ay si no he de tener Esa dicha De mirarte en mis brazos Dormida Que Dios Padre Me quite la vida Si eres tú Mi ilusión y mi ser Y para eso Te enamoras Reinaldo De la Sierra Ya me voy Pasé muy buenas noches Ya mi lira No quiere sonar Oigo tristes Sonidos de voces Pobrecita Ya quiere llorar Rinconcito Rinconcito Que en el alma adoro Que del cielo Ha venido a caer Como a ti Yo te quiero chiquita Yo riqueza No quiero tener Ven a mí Yo te estoy esperando Con los brazos abiertos Chiquita Como un papa herido Volando Al besarte Tu linda boquita Pobrecita Pobrecita Que el día Red